Tengan la bondad señores. No pueden hacer esto conmigo. Permítanme escribir o llamar a algún familiar o conocido. Tengo que avisar. Estoy aquí. Tengo derecho además a un abogado. No pueden retenerme sin juzgarme. Entiendan que no era mi intención que esto sucediera. Ustedes mismos pudieron también comprobar que el tipo se encontraba como loco y en estado etílico. Eran las palabras que Anthony en diferentes maneras no dejaba de exponer desde hacía horas. Las que llevaba detenido en una estación policial. Luego de haber sido detenido en lo que la policía consideraba delito flagrante, pero sin tomar en cuenta los motivos que dieran inicio a aquel pesaroso acontecimiento. Por favor, si me lo permiten yo mismo cancelaré mi fianza, pero no puedo permanecer aquí. La mujer de mi vida está allá afuera y me necesita. Por último agregó apelando a conmover la conciencia de cualquiera que hubiese estado enamorado de verdad alguna vez. Mas no obtuvo éxito sino solo unas cuantas risas de burla. Entiendo de tal manera que no obtendría favores respuestas a sus pedidos entre caminatas de lado al lado de la celda. Perturbado. O profundas meditaciones. Con la cabeza entre las manos, se dio cuenta que permanecería allí toda la noche. Lamentándose al sospechar que Candy a estas alturas estaría ya de vuelta con Terry, puesto que sabía debía estar preocupada por él. Una luz para sus esperanzas llegó. Sin embargo, con los primeros albores del nuevo día, cuando uno de los guardias se acercó a notificarle que era de nuevo libre. Levántese, Brower. ¿Qué puede salir? Tiene suerte de que el joven herido ya estaba fuera de peligro y que además alguien haya pagado su fianza. Asombrado, Anthony de inmediato se puso de pie del catre donde haciéndose el dolor había terminado por recostarse a descansar, queriendo saber quién había sido su ángel salvador. Mas lo único que pudieron hacer los oficiales fue describirle algunas características de la persona, indicándoles que ésta había solicitado que no se revelara su identidad. Lo sentimos, pero solicitó absoluta reserva. Solo podemos decirle que se trataba de una mujer que parecía por lo visto cercana a usted. Por si acaso era una joven rubia de cabello rizado. Sin tener ya que perder, Anthony se aventuró a preguntar. Seguro que no podía ser otra que Candy, puesto que no mantendría ningún contacto en New York, aparte de algunos amigos del internado masculino que durante poco tiempo en su temprana adolescencia... ¿Cursara? Se dijo. También que no podía ser Kiki, que hubiera llegado hasta allí de algún modo siguiéndolo, pues él había notado en su mirada antes de despedirse la clara comprensión de que entre ambos todo había terminado. Eso y que por otra parte era imposible. El que se hubiese enterado tan rápido se hubiese enterado tan rápido de lo acontecido con sus pasos en una ciudad tan grande. Lo único adicional que podemos decirle es que no parecía ser de este estado, y que además se notaba que estaba partiendo de viaje por la maleta que llevaba consigo. Por último añadió el oficial con el que mantuviera la corta conversación. Al verlo tan mal dormido, preocupado y pensativo, Anthony no necesitó nada más para saber la verdad. Pero aún así con angustia tuvo que adicionar. —¿Esto hace cuánto fue? —No hace mucho. Será cuestión de unos cuarenta minutos, pero tuvimos que esperar a que llegara el funcionario de justicia encargado para emitir su orden de libertad. No tuvo problemas en contarle al policía. Uno de los más amables para su suerte allí quizás, si se apresura en ir a la estación de ferrocarriles, puede alcanzarla. —Gracias —expresó finalmente Anthony antes de recoger su abrigo y salir corriendo deprisa, sin perder tiempo, rumbo al sitio indicado. —Ya se encargaría después de encontrar a Candy, de volver por su equipaje al hotel donde lo había dejado, se dijo. Durante esa misma madrugada se suscitó otra curiosa escena en el hospital público más antiguo de New York, que para suerte de los pacientes involucrados, el personal médico no alcanzó a presenciar. —Despechado e irritado con la vida, Terrence Grandchester, sin importarle su condición, intentó escaparse, como en sus viejos tiempos colegiales, a cualquier bar con la misión de conseguir ahogar en alcohol. La mezcla de sentimientos mortificantes y frustraciones que le aquejaban, sin embargo, no contaba con encontrarse en pleno pasillo como si de un alma en pena se tratase, con nada menos que Susana, a quien él, al preguntarle qué hacía allí, contestó sin dudarlo, ni un segundo que iba a verlo. —¿Qué es lo que crees que haces? Tu condición es tan delicada como la mía. Bien escuché lo que dijeron los doctores, dándose cuenta para su propio asombro que se preocupaba en el fondo por ella, y en especial por la salud del bebé. Terrence dio a la tarea de regañarle. —Pero esto es algo que debería cuestionarte yo a ti. No hace mucho fuiste intervenido. —Deberías estar reposando y guardando cama. Ofectó Susana, a su vez, con sarcasmo, sin poder creer, la desfachatez de lo que decía. Los pasos de una de las enfermeras de guardia entonces escucharon al final del pasillo, y fue el mismo Terrence, con prudencia que tomándola del brazo la condujo hasta su habitación, para que pudieran conversar tranquilamente sobre todo sin recibir llamados de atención, o en el peor de los casos, que pudiendo reconocerlos les inventaran nuevos chismes. —Debe ser más cuidadosa. Ter le dijo una vez estuvieron a puerta cerrada mientras modulaba su voz al igual que lo hicieran en el pasillo para que no sonara tan fuerte entre los involuntarios gemidos que tanto en tanto se le escapaban a causa del dolor de su recién suturada herida física. —Mira quien lo dice —le respetó ella, medio en broma, mientras despacio le ayudaba a recostarse de nuevo, como toda una esposa cuidadosa. —En tu caso es diferente. De tu vida depende de otro ser. —Una vez acostado Terry, comentó sin poder evitar. —Llevar la vista al vientre, apenas abultado, la que era su compañera de trabajo y en ese rato también de charla. De un hermoso ser al que le dimos la vida, ella ensalzó llevándose entonces las manos a su vientre. —Es como un milagro —reconoció Terry en ese momento por primera vez realmente interesado, despertando la impresión y ternura de ella, a quien enseguida los ojos se le llenaron de lágrimas. Un milagro que logramos los dos, especificó. Algo que él no pudo refutar, prefiriendo por tanto guardar silencio. —Susana de tal modo decidió retomar la plática. —Todo esto, que este es aquí. —Y el querer escapar. Se debe a ella. —No es cierto. Se atrevió a preguntar. Terry entendiendo que no conseguía nada con negarlo cuando ya las cartas estaban echadas, decidió responder. —La dejé ir. Me era imposible retenerla en mi mundo. No podía atarla a una vida que no le gustaría. Mi mayor prueba de amor fue devolverle su libertad. Admitió para desahogarse. —¿Cómo supiste? —Por otra parte, mi repentina estancia aquí, y asimismo se animó a consultar. —Por las enfermeras, explicó ella sin demora, sobre un hecho que le generaba gracia. Si supiera lo rápido que puede esparcirse un rumor en un lugar donde hay muchas mujeres, si se trata del artista de moda que a todos les gusta. —Con esto ambos sonrieron. Recordando la importancia que tenían sus carreras en sus vidas y tuvieron que bajar las miradas durante unos segundos antes de continuar. Ella la mayoría de veces preguntando y él, como nunca accesible, respondiendo. —Y no me digas. Apuesto que estabas huyendo para ahogar las penas en el bar más cercano que encontraras, sin importarte en lo más mínimo tu estado. —¿O me equivoco? Susana preocupada indagó, a lo que Terry antes de contestar mantuvo durante un segundo la mirada en el vacío, en parte reconociendo lo deplorable de su comportamiento. —Y también sintiendo algo de vergüenza a causa de la sorpresa que le causaba el que le conociera tan bien. Se dijo para sí entonces que no había duda de que de algún modo siempre conseguiría impresionarlo y solo en ese momento se dio cuenta con claridad, además que Susana le amaba de verdad. Plenamente consciente de sus virtudes y defectos, por lo que en retribución comenzó a mostrarse más atento con ella. —Ya no tiene caso. Profirió al final con desazón y desgano. Y de haber encontrado algo al alcance de su mano en la mesita de noche que había un lado de la cama. —Lo hubiera aventado a mitad del cuarto. Siempre la llevaré en mi memoria como un fantasma que me perseguirá hasta el fin de mis días. Añadió así con intención de molestarla debido a su no requerida preocupación por la que no pensaba agradecerle y Susana le ofreció la frase, como él quiera. Como él quería, más se mantuvo estoica, observando de frente serena y con mucha dignidad. —Pues de corazón deseo que alguna vez logres superar ese problema. Mi hijo y yo igual siempre te cuidaremos porque deseamos tu bien. No importa si estás o no con nosotros y dicho esto se levantó y caminó hacia la puerta volviendo dejarlo solo. Pensativo en la habitación, a la cual pudo un minuto después, antes de que concluyera sus reflexiones a causa del efecto boomerang, que recibiera como pequeña lección de vida por su causa, una enfermera de turno ingresó para revisar su estado. Se trataba de una mujer de complexión robusta y mal encarada, tan diferente al ángel que tuviera y había perdido, al que al ver que se había desconectado los sueros, le regañó fuertemente y de mala gana se los volvió a colocar. Muchas cosas que los personajes que los vivieron no pudieron controlar o se las esperaban ocurrieron en el transcurso de esa noche. Sucesos adversos o sorprendentes que se quedarían en sus memorias, como la brutal pelea casi a matar de los dos galanes de su vida para Candy, cuyo mal sabor superó la inicial emoción por volver a ver a Anthony, y le amargó todo el camino de regreso a Linoise, repitiéndose que no quería volver a ver nunca más a ninguno de los dos, o la gran desesperación que sintió el joven Brower al llegar lo más rápido que le fue posible a la terminal de ferrocarriles para alcanzarla, y enterarse que él iba a Chicago. Ya había partido. El que iba para Chicago ya había partido. No había forma, no había otra forma. Una vez más, ella se le había escapado teniéndola tan cerca. O, por otra parte, la revelación de vida que en New York tuvo a Terry, debido a unas simples y sinceras palabras de Susana que fueron capaces de resucitarle por completo su sentido y comportamiento de caballero que algún momento de los últimos meses parecía haber ido dejando de lado. Abriéndole los ojos a totalidad a las nuevas responsabilidades que adquiriera en la vida, entendiendo por fin que era mucho mejor y más fácil enfrentarlas así, se aceptaba el amor que se le brindaba en apoyo. Cuando parte se sentía de lo más desamparado en aquella cuestión por el mundo, y por lo cual, liberándose de nuevo en pocas horas de sus sueros, medicinas que sirvieran para aliviarle el dolor de su herida, al igual que pareciendo quitarse de encima un poco del peso de sus preocupaciones, fue en busca de Susana, al lado de quien el destino le había delegado estar. Por último Susana, que entonces ya casi al amanecer dormitaba tranquilamente, luego de haber pasado pensando durante mucho rato en la incómoda plática que tuviera con el padre de su niño, pero aún así conforme y para nada arrepentida de lo que le dijera, orgullosa de poder hablarle siempre con claridad, vio con gran asombro cómo se abría de repente despacio la puerta de su habitación e ingresaba, el dueño de sus cavilaciones sin que lo esperara, para variar con notoria timidez y arrepentimiento en la mirada que ella supo sin problemas leer a interpretar como una silenciosa llamada de auxilio y pedido de amparo de su alma a la suya. Ante ello, sin exponer reparos, abrió la sábana de su cama para que pudiera recostarse a su costado y del bebé, que ahora constituían una sola entidad, como se decía. Perdóname, le escuchó susurrar de tal modo a Terry, a su oído en tanto se acomodaba bordeándole los hombros con su fuerte brazo, y ella apoyaba su cabeza a su pecho, una petición que por algún extraño motivo no le asombro, pues era como si su espíritu hubiera presentido desde hace tiempo qué iba a suceder. Ya no hay por qué. Respondió disfrutando por fin de aquella sensación que ansiara experimentar desde siempre, la de sentirse correspondida en sus afectos por el hombre que amara, la de sentirse correspondida por él, emocionada e impresionada hasta las lágrimas, su pase que algunos sueños por muy imposibles que parezcan si llegan a volverse realidad. Bienvenido a nuestra vida, Terry, añadió. Habían sido varios días del coraje para Neil Ligon, días en los que no había escatimado en gastar combustible para ir a rondar por el vecindario de Candy, o el hospital donde trabajaba. Buen esfuerzos para averiguar inclusive con los mismos porteros o inquilinos del edificio, donde vivía así como compañeras enfermeras y conocían sus pasos. Se había enterado por lo tanto que estaba de vacaciones y antes de tomarlas inicialmente había tenido planeado volver por un encargo que le delegara en Florida, pero por el cual había preferido notificarse por correspondencia y seguir de largo en su viaje de azueto. Lo que daba a deducir, para su pesar, que podía haber ido detrás de Terrence a New York, luego de que él llegara al chisme que ya todo Estados Unidos conocía. Le mortificaba el tan solo imaginarlo, pues de si algo estaba seguro era que el grandulón de Grandchester. Como siempre le decía, no iba a dejarla ir, o si lo hacía no sería al menos fácilmente. Sabía que debía por lo tanto idear un plan urgente para terminar de separarla de él de una vez por todas. La única falla era que sin la ayuda de su hermanita no le fluían mucho las ideas. Él hizo para variar. Se había negado de forma rotunda, por carta a darle una mano al intuir con su sentido de arpía las verdaderas intenciones que lo movían, y sobre todo los sentimientos que ahora tenía hacia ella. Todavía consideraba su peor enemiga. Entérate bien, Neil, si estás enamorado de esa huérfana, ramera inmunda. Como sospecho, pueden bien pudrirse los dos. Y está además decir que te olvides de que eres mi hermano. Lo había escrito en una de las frases más relevantes de su última carta, y con aquella contestación ya no había querido volver a insistir. Se encontraba entonces considerándose casi desesperado al buscar algo que hacer por su cuenta, que terminó por decidir mientras paseaba por la gran sala de la casa, en un determinado momento, que esperaría con paciencia a que ella regresara. Pues había averiguado también que para poner su renuncia en el hospital Santa Juana tenía que presentarse a firmar una documentación de salida, y una vez volviera a encontrarla, envalentonándose, se juró que la cortejaría o, de ser necesario, la acorralaría hasta que aceptase convertirse en su esposa. Se dijo para darse ánimos de aquello, después de todo, no sería muy difícil que no podía rechazarlo, porque ante todo le convenía. Él era un ligan, un millonario, algo que Terrence Granchester, por muy famoso que fuera y con todas las presentaciones que realizara a lo largo de su vida, jamás llegaría a ser. Podía cambiar su proletaria vida, de la noche a la mañana, si así ella se lo pidiera. Volver realidad todos sus sueños, volver realidad todos sus sueños e inclusive los de sus pequeños amigos. Los niños del mugroso orfelinato, donde se había criado, debía pensárselo dos veces antes de decir que no a la formal propuesta. ¿Qué planeaba hacerle? Chicos y chicas, ¿cómo están? Hace mucho que no les hablaba, pero escúchenme, por favor. No voy a decir nada molesto. Pero sí les agradezco para los que miran mis videos que hago por ahí, de unos pequeños videoblogs, una y otra cosa. A veces no me tomen tan en serio que es parte del drama y demás. Entonces, recuerden que yo soy una persona súper tranquila, muy feliz y demás. Quiero mandarle unos saludos muy especiales a... Y Lupita, Lupita está pasando por por unas cosas increíbles ahorita en su vida, algo tristes. Yo le deseo lo mejor, mucha fuerza, mucha fortaleza. Estamos contigo. Ánimo y para adelante que tú eres berraca. Bueno, berraca en nuestro país es una mujer como que es capaz de todo. O sea, lo que llaman las... la mujer luchona, ¿no? Una chica echada para adelante que siempre está dispuesta a enfrentar sus problemas de la mejor manera. Te deseamos lo mejor, Lupita. Ánimo, mucha fortaleza. Estamos contigo, ¿oíste? Marcela Ramiro. Ana Lara. Maripari. Sandy Alfaro. Marcela Aceitón. Guadalupe Aguirre. Guadarrama. Laura Estela. Ñades Godínez. Inutelita. Un cariñoso abrazo y muchísimas gracias por estar en esa historia. Que imagínense que ya vamos a llegar al final. Esto ha sido enorme, enorme, impresionante. Con decirles que llevamos prácticamente un año en la historia. Y dele, y dele, y dele. Y la chica que hacía la historia, ella no quería concluir la historia. Pero yo le agregué al Facebook. Dialogamos poquito. Ella no volvió a hablar conmigo. Se desapareció del todo. No sé si prefiere tener así para evitar cosas. Pero en el tiempo que estuvimos hablando, no sé por qué, pero le moví el gusanito de continuar su historia. Y claro, lo hizo. Pero lo hizo a su manera. Entonces yo le comenté eso hace como unos 6, 7 meses. Y hablamos bien todo esto. Y ella cada mes subía un capítulo. Y la historia ya está concretada al 100%. Ya tiene final y demás. Ya vamos a llegar al final. ¿Oyeron? Porque ha sido impresionante. Y los que han estado con, han estado en esta historia de inicio a fin. O sea, los admiro de verdad. Unos aplausos muy fuertes porque, wow, son hartos capítulos y cada capítulo dura bastante. Un abrazo. Dios los bendiga.